Vale chicos, estoy flipando. Esto es la primera vez que me pasa. Mirad, esta arqueta de Aplink. Estábamos revisando el efecto y hemos visto esconderse una supertortuga de agua. A la pago y paso. Vamos a ver si lo sacamos. Este desde luego no es su sitio y además parecía una hembra grandota de las que ponen huevos. Mirad, el galápago invasor que hemos retirado esta arqueta y toda la mierda que había adentro. Qué desastre. Pero es que estos animales empiezan a estar por todas partes. Es que este no es tu sitio, pequeña. Vamos a ver qué hacemos contigo.